Para ti, Tania, feliz lunes. Feliz lunes para ti también, Alejandra, y bien que el mes de marzo nos ha tratado de gran manera, ¿no? Las precipitaciones que han llegado a nuestra región definitivamente las necesitaba nuestro terreno, que aún sigue bajo sequía, inclusive no hemos alcanzado lo que deberíamos de estar registrando para esta temporada del año. De hecho, vamos alrededor de la mitad. Pero bueno, vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en nuestra región, porque, por fortuna, ha llegado más lluvia en nuestra región. Un sistema de baja presión comienza a descender las temperaturas, aumentará la actividad del viento, y aquí podemos apreciar el panorama que se vive hacia el centro de Los Ángeles. La nubosidad latente en nuestra región continuaremos con lluvias a lo largo de las próximas horas, y todo ello a cortesía de este mismo sistema de baja presión, que rota en contra de las manecillas del reloj sobre la porción central norte de nuestro estado. Las bandas de lluvias, sin embargo, se extienden hacia el sur y nosotros comenzamos a recibir sus efectos. Hemos estado monitoreando la actividad de lluvias desde tempranas horas del día. Vemos que al momento las precipitaciones se concentran en el condado de Ventura. Se extienden ahora sobre el condado de Los Ángeles, así que la zona de Aguirre Hills, también de Thousand Oaks, Calabazas, reciben precipitaciones. Santa Clarita, Fillmore, lo vemos hacia el norte, y este aviso por tormenta invernal que entrará en vigor a las 8 de la mañana. Sin embargo, ya comenzamos a notar la actividad del viento. 3.500 pies estará cayendo, la precipitación invernal, acumulados de nieve que podrían alcanzar hasta 6 pulgadas. Y hablaremos de la fuerza del viento en unos minutos más. Si usted está a punto de salir de casa, asegúrese de llevar ese paraguas en mano. Continuamos. ¡Gracias!